Más de 90 armas de diverso tipo y tamaño logró reunir carabineros como parte de su proceso de entrega voluntaria y también mediante decomisos y procesos judiciales. Este viernes fueron mostradas a la prensa para informar su destino, ocasión en la que el general José Riquelme Torres, jefe de zona, se refirió a este proceso que anualmente realiza la institución. Corresponden a entregas voluntarias que son 17 en lo puntual y el resto hay armas que corresponden a procedimientos que están en el momento en custodia y otras armas que van directamente a la destrucción. Las armas que entran en custodia una vez que ya cumplen todo su ciclo para ser utilizadas como medio de prueba, pasan a este proceso que se hace de destrucción y esto se hace en Santiago. Todas estas armas se funden, hay una comisión y se funden estas armas y se destruyen y se hacen otras cosas con ellas. ¿La entrega voluntaria es ventanilla abierta en cualquier época del año? ¿Quién quiere hacer eso lo puede concretar? Sí, el procedimiento este de entrega voluntaria es un procedimiento que ya lo estamos realizando hace bastante tiempo, que está entre el gobierno y Carabineros de Chile y que permite precisamente retirar de circulación y que las personas hagan entrega de armas que a veces quedan en los domicilios. ¿Por cuánto estas armas podrían llegar a caer en manos de delincuentes? Entonces esta es una forma también de intervenir esta variable evitando entregarle armas, digamos, de que los delincuentes puedan proveerse de armas a raíz de que esta arma, y lógicamente hay otra preocupación también que tiene que ver con que estas armas que están en la casa a veces y sobre las cuales no hay ninguna medida de seguridad pueden ser manipuladas por personas que no tienen conocimiento respecto a la arma o también por menores de edad. A la actividad fue invitado el gobernador Pablo Galilea Carrillo quien destacó este proceso de retiro de armas de fuego ya que es una medida concreta para potenciar la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad es prioritario, por lo mismo valoramos el trabajo que ha hecho Carabineros y no es un número menor para la región que hoy día estemos a la vista de 91 armas, muchas de ellas armas hechizas que pueden ir a parar a manos de los delincuentes y por lo tanto que se hayan decomisado y también invitar a la población a la entrega de las armas que no sean utilizadas o que no estén debidamente regularizadas es un tema que a nosotros nos preocupa y queremos promoverlo porque de todas maneras al haber menos armas en circulación que no estén debidamente regularizadas también es un elemento más y que garantiza una mayor seguridad a la ciudadanía. Las armas se van a Santiago para ser destruidas reutilizándose sus piezas metálicas, plásticas y de madera para ser recicladas y darles otro uso.